Calé no aguanta más a su jungla. Transportistas, comerciantes y habitantes de esta ciudad del norte de Francia, tristemente famosa por albergar en sus cercanías un campamento ilegal de inmigrantes, han bloqueado el tráfico en varios puntos de la región para pedir su desmantelamiento completo. Dicen estar hartos del incremento del caos y la violencia ligada a la también conocida como jungla de Calé. ¿Me ve usted la cara? Estoy muy cansado, muy gastado. Tengo un comercio y 12 empleados, no puedo más. Estamos hartos de la situación de los inmigrantes en Calé, afirma este conductor de camión. Son cada vez más agresivos. Salimos por la mañana y no sabemos cómo vamos a volver, por la noche, por las piedras y las barras de metal que nos lanzan. Incluso tienen machetes. Tengo un hijo de 5 años y no quiero que se quede huérfano. Se estima que en la jungla viven entre 7.000 y 10.000 personas que aguardan durante semanas e incluso meses el momento adecuado para poder cruzar a Gran Bretaña. Hoy en día, explica la alcaldesa de Calé, en Francia la ley no permite la detención de inmigrantes, contrabandistas y activistas sin frontera ni emprender acciones penales contra ellos. Otros campamentos similares fueron desmantelados en el pasado. Definida como una ciudad sin ley dominada por las mafias, la última jungla es una de las de mayores proporciones y de más difícil desmantelamiento.